¡Miren! ¡Coman! ¡Ok! ¡Ripo! ¡Comprar esta máquina, Maddy! ¡Ok, aquí tienen! ¡Bye! ¡Bye, Maddy! ¡Maddy, quiero una también! ¡Ok, Wendy! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Soy un superhéroe! ¡Estoy cansado! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? Creo que comí muchos dulces. ¡Mmm! ¡Le voy a regresar la máquina a Maddy! ¡Uuuh! ¡Perfecto! ¡Sabroso! ¡Mmm! ¡Uno más! ¡Delicioso! ¡Au! ¡Me duelen los dientes! ¡Dentista! ¡Dentista! ¡Ayuda! ¡Dentista! ¡Dentista! ¡Ayuda! ¡Me duele el diente! ¡Ven, toma asiento! ¡Ven, toma asiento! ¡Te revisaré! ¡Mmm! ¿De nuevo comiste dulces? ¡Sí! ¡Ya sabes que los dulces provocan las caries! ¡Listo! ¡Todo bien! ¡Recuerda! ¡No más dulces! ¿De acuerdo? ¡Sí, lo entendí! ¡Le voy a devolver la máquina de dulces a Maddy! ¡Esta máquina de dulces no es buena! ¿Qué? ¡Me causó pesadillas! ¡No, no, no! ¡No! ¡Y dañó mis dientes! ¡Lo siento, Maddy! ¡No las queremos! ¿Qué? ¿Maddy? ¿Qué pasa? Nadie quiere la máquina. ¿Qué? ¿Una máquina de dulces? ¡Vaya! ¡Es genial! ¡Súper! ¡Es increíble! ¡Es delicioso! ¡Pero tiene mucha azúcar! ¡Ya sé! ¡Tal vez deberías de convertirla en una máquina de cereal! ¡Buena idea, tío! ¡Te ayudaré! ¡Asombroso! ¡Tarán! ¡Esta máquina de cereal se ve increíble! ¡Wow! ¡Hay que probarla, Maddy! ¡Está bien, tío! ¡Es perfecta! ¡A comer cereal! ¡Mari, ¿está listo? ¡Sí! ¡Gracias, tío Jim! ¡De nada! ¡Wow! ¡Genial! ¡Una máquina de cereal increíble! ¡Oh, sí! ¡La quiero! ¡También la quiero! ¡No, es mía! ¡No, es mía! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué es mía! ¡Suéltala! ¡De qué hablas es mía! ¡La quiero! ¡Qué es mía! ¡Ay, no! ¡Rompieron mi máquina! ¡Lo sentimos, Maddy! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Hagámosla de nuevo, Maddy! ¡Está bien, tío! ¡Les ayudaremos! ¡Quedó lista! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Hay que poner cereal! ¡Ay, no! ¡No hay cereal! Lo siento, se terminó el cereal. ¡Ah! ¡Muy bien, niños! ¡Miren! ¡Genial! ¡Una máquina de frutas me gusta! ¡A comer! ¡Oh, sí! ¡Es mía! ¡No es mía! ¡No es mía! ¡No, es mía! ¡No es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Alto! ¿Qué? ¡No más peleas! ¡Sí! Maddy tiene razón. ¡Será por turnos! ¡Eric primero! ¡Está bien, tío! ¡Toma esto, Maddy! ¡Qué rico! ¡Es mi turno! ¡Me gusta! ¿Les gustó, niños? ¡Sí!